Comenzó el juicio o más bien comenzó el circo de la constructora brasileña y el juicio Ángel Rondón le tocó la primera ronda pero a este minuto aparentemente él no sabe que en sus declaraciones el solito se metió al medio. 85 mil 700 visitas y más de 300 nuevos suscriptores que se unen a la meta de llegar a los 100 mil en la plataforma impolíticamente correcto. Así que si tú aún no lo has hecho pero eres habitual es tiempo de que lo hagas y te unas a este grupo rumbo a los 100 mil suscriptores. Amén del deseo que tienes de que la plataforma impolíticamente correcto siga por mucho tiempo no se detenga y mejore en su propuesta quizás puedas ir un poco más allá al convertirte en mecenas de la misma entrando a Patreon aportando cuando puedas con lo que puedas pero al fin y al cabo un aporte que se convierte en un granito de arena para que nosotros sigamos en pie brindándote una una digamos un enfoque de la realidad de República Dominicana desde el punto de vista de Nody Santos que es simplemente impolíticamente correcto. Si Ángel Rondón alguna vez en su vida se había propuesto tener sus 15 minutos de fama caramba los ha logrado con creces y es que este señor a decir de él mismo viene trabajando en la política local como lo vista desde los tiempos de Peña Gómez pues saltó a la palestra pública cuando explotó el tema de la constructora brasileña ahora bien en su participación de más de 50 minutos ante la fiscalía el juez etcétera en ese yo no sé si decir espectáculo pero caramba ahí vamos él dijo entre otras cosas que el procurador o el otrora procurador Jan Alain Rodríguez le había propuesto pues alguna especie de entendimiento o acuerdo para meter en el barco solamente a dos o tres dirigentes del PRM y aquí viene la primera digamos la primera conjetura fruto de un análisis a priori antes de entrar en el aspecto más profundo de todo esto. Yo no puedo evitar pensar que esa declaración o acusación más bien de que Jan Alain le propuso en buen dominicano meter al medio a dos o tres PRMistas me parece como que es una parte de su historia muy arreglada muy comodaticia quizás para buscarle el lado al PRM y a Luis Abinader vendiéndose como que él no se prestó en su momento a ese juego del procurador de digamos de pues involucrar solo a elementos que tengan que ver con el PRM vendiéndose con esto como que él no es un enemigo de cualquier persona o que no estaría dispuesto a ficharle el juego al PLD en este asunto que casualmente no le quería absolutamente nada mal que de repente se involucre nombres de altos dirigentes del partido en el poder porque entonces inmediatamente eso le crea problemas a Luis Abinader no solamente con la sociedad sino también internamente en ese mismo partido así que no por defender a Jan Alain que difícilmente aparezca alguien en este país que lo defienda más allá de él mismo pero me parece que esa parte de su de su relato como que como que no se la compra ahora bien cuando él habla de su rol de cara a la empresa él se describe como un individuo que fue que fue una especie de representante comercial de la misma que fue también subcontratista que fue consorciado estableció cuatro categorías específicamente por las cuales ganó más de 200 millones de dólares incluso le dice o le pregunta a la fiscalía que en calidad de qué es que él está ahí si lo está como subcontratista si lo está como consorciado o si lo está como representante comercial y citó una cuarta categoría que de momento se me escapa de la memoria ahora él habló de más de 200 millones de dólares y evadió el tema de que todo o la acusación más bien de que todo ese dinero dólar a dólar no fue recibido en calidad de que él tenía que pagar eso como soborno ahora dónde está el problema con la estructura de la historia del cuento no que nos hace ángel rondón en algo muy simple miren de la misma forma que él dice que todo el dinero que recibió fue un asunto de pagos estrictamente profesionales y que habla de más de 200 millones de dólares ese mismo ángel rondón nos habla con toda la lucidez del mundo respecto al conocimiento de parte de él de lo que estaba haciendo la constructora brasileña en república dominicana en el momento que el señor rondón dice que el otro señor este vasconcelos cruz o cruz vasconcelos que era el gerente general de la constructora en república dominicana dice él que tuvieron que llevárselo a declarar a brasil porque si lo hacía en república dominicana comprometía no solamente a danilo medina sino a todo el sistema político de república dominicana esa declaración tan digamos tan firme proviene sólo de una persona que tiene que saber punto por punto lo que estaba haciendo la constructora brasileña con el tema de los sobornos en república dominicana entonces la pregunta es muy simple señor ángel rondón como usted puede decirme a mí que el dinero que recibió es estrictamente clean y limpio al mismo tiempo que se revela como una persona que sabía todo lo que estaba pasando en el país con la constructora brasileña y cómo está operada porque el código de ese tipo de empresas es solamente las personas involucradas saben lo que están pasando es como una negociación que usted hace en la cual usted invita a fulano mengane sutanejo pero pedro que es amigo de esas personas como no tiene vela en ese entierro usted no lo invita así mismo la empresa como tal no tenía por qué hacerle saber al señor ángel rondón lo que estaba haciendo a no ser que él formase parte de eso el sentido común le dice a uno muy rápidamente que no es posible que él tenga conocimiento de todo eso sin que al mismo tiempo no participe de ello porque ese no es el código el código es que la información se distribuye solamente entre las partes involucradas entonces cuando él dice que recibió más de doscientos millones y que fueron pagos limpios pero luego nos habla de lo que estaba ocurriendo y de que al señor vasconcelo cruz se lo llevan a brasil porque aquí no podía declarar simplemente se está revelando como una persona que sabía enteramente lo que estaba pasando él habló de punta catalina amén de danilo él habló también de lonel fernández y esto nos lleva a otra pregunta también entonces hay que preguntarle a ángel rondón con qué parte él se va a quedar porque él reveló que está trabajando con esa constructora brasileña desde el año dos mil uno es decir que su gestión abarca los gobiernos de leonel fernández y también los de danilo medina y en el juicio él habló de o señaló más bien de manera somera el hecho de que bueno aquí hay un asunto del dos mil doce pero yo estoy trabajando con la empresa desde antes que quiere decir acaso eso que él está dispuesto a meter en el tema a leonel fernández si ellos se lo solicitan por eso no está de más la pregunta quiere acaso ángel rondón meter en el asunto también a leonel fernández ya sabemos que con ese desliz que por cierto sus abogados tienen que asesorarlo óyeme tú no puedes decir que recibiste dinero de manera limpia al mismo tiempo que te revelas como una persona que sabe todo lo que estaba pasando porque la lógica y el sentido común llevan a cualquier persona a concluir que de la única manera que tú sabías todo lo que estaba pasando es porque simplemente estabas involucrado queda en el aire la pregunta para la garganta de quien está molando cuchillo ángel rondón para leonel fernández o danilo medina aparte de la garganta de él mismo que ya revelado por él sus abogados le dijeron que en el momento que le entregó ese historial de transacciones de pagos a la empresa brasileña estaba precisamente obrando contra sus propios intereses es decir amolando cuchillo como él dijo para su propia garganta la salida de la empresa no 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 Gracias por ver el video.